¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Recuerden que pueden seguirme a mis otras redes sociales, aquí abajo les dejo el link directo. Así es amigos, como ustedes saben, yo siento una gran admiración por la cultura mexicana. En esta oportunidad vamos a reaccionar a un vídeo que se llama I am Mexican. Tengo curiosidad, ¿será que va a hablar de alguien que es mexicano pero va a expresar algo en inglés? Bueno, no estoy muy segura porque el nombre está en inglés, vamos a ver de qué se trata. Pero antes de acompañarme a ver este vídeo, recuerden por favor apoyar mi canal, se los agradecería mucho, que me dejen un like, que se suscriban y que aparte de eso, activen su campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver todos mis vídeos. Así es, porque mi intención es seguir subiendo más vídeo reacciones de otros vídeos que ustedes puedan recomendarme. Así es amigos, como ustedes saben, mi intención es poder ir a conocer este hermoso país pronto y por supuesto que ustedes serán los que me van a acompañar en toda esta expedición y en todo este recorrido, pero por ahora estoy simplemente haciendo reacciones porque tenemos que esperar a que todo esto que está sucediendo pase un poco y así podamos seguir viajando. Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme a ver de qué se trata este vídeo, una vez más a seguir aprendiendo más sobre esta hermosa cultura. Veamos de qué se trata. Dedícalo a los hijos, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Casi dos millones de kilómetros cuadrados de nos esperamos ser transformados en cis. Como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron, no puedes, no eres tan guapo. O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron, no puedes, nadie paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron, no puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo. Eso me recuerda a mi hermoso país. En la inicial descripción me recuerda, porque honestamente yo tengo que decir que los colombianos somos unos guerreros de la vida también, denos un poquito de crédito. Yo sé que somos un país en vía de desarrollo y que lastimosamente las condiciones que deberíamos tener en muchos temas no son las mejores, pero sin duda alguna una de las cosas que se puede rescatar es su gente valiosa, trabajadora y guerrera de la vida. Sí, señores, aquí hay un ejemplo. Yo me considero una guerrera de la vida y por supuesto que también tenemos que pasar muchos obstáculos. No es fácil, no todo el mundo tiene una vida difícil, pero no todo el mundo tiene una vida fácil tampoco. Así que esta introducción se parece a nuestra Colombia también. Donde el club más importante le dijeron, no puedes, no eres tan bueno. Pues otra vez que alguien sube construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron, no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a trabajar. Así que no, no necesitas contactos, no necesitas dinero, no necesitas dinero. Esto que estaban hablando del robot que mandaron a Marte, aquí haciendo como una referencia general, me recuerda, como ustedes saben, hace poco enviaron un robot a Marte. Y sí, señores, que los ingenieros son muy jóvenes y de descendencia hispana. Hay mexicanos y por supuesto hay colombianos, especialmente la colombiana, muy pila a ella. Se vino acá a los Estados Unidos sin hablar el idioma, con 300 dólares en el bolsillo, siguió adelante, siguió estudiando. Y sí, señores, hoy en día es una ingeniera que lideró la misión a Marte. Así que ahí tienen ustedes un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Cuando uno quiere, solo hay que echar para adelante, como decimos nosotros. Eso me gustó. En México, las oportunidades no se encuentran, se crean. Y yo creo que esto es una filosofía para la vida. Eso no se trata solamente de México o de Colombia. Yo creo que esa debería ser la filosofía de la vida, porque uno a veces tiene que abrirse su camino e intentar ver qué encuentra. Por aquí, por allá. ¿Funciona? ¿No funciona? Bueno, mejor intentarlo. ¿Qué tal uno dice? Bueno, ni lo intenté, ni supe qué pudo haber pasado. ¿Qué tal uno dice? ¿Qué tal uno dice? Como que te empodera en esas palabras. México es una cuna donde nacen muchos artistas de diferentes partes del mundo. Lo he visto. Además de ello, siento que como está tan cerca de EEUU geográficamente, es como un saltito que las personas intentan cruzar. Y a veces como que dicen, no, mejor me quedo acá porque me gusta. O a otras personas sí les ha servido como ese trampolín para continuar. Es algo como que siento que México tiene muy resaltada esa parte. Y no, no hay meta demasiado grande. No hay logro que esté fuera de tu alcance. No hay competencia que no puedas ganar ni industria que no puedas conquistar. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos. Aunque nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México lleva preparándote desde que naciste para esto. Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedas crear shows exitosos en la industria más competitiva, hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo. Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados, hazlo. Y cuando te preguntes cómo diablos lo hiciste, dilo. I'm Mexican. I'm Mexican. Oh, ya entendí el porqué del título, es simplemente como una expresión I'm Mexican, como que yo I'm Mexican, soy mexicano, puedo hacer lo que sea. Bueno, la verdad me ha encantado este video, lo encuentro bastante inspiración, inspiracional. Bueno, que inspira, ustedes me entienden. Y pues más que ser sobre los mexicanos como tal, que obviamente se ve que también son una cultura de guerreros como nosotros los colombianos, siento que es un video que inspira a todas las personas, sin importar de qué cultura sean. Entonces, la verdad, pues como que me ha gustado muchísimo, me he sentido empoderada. Sí, señores, sí se puede. Continúen, sigan. Sigamos luchando por lo que queremos. Bueno amigos, gracias por estar conmigo, por acompañarme, y espero que sigan viendo mis otros videos. Recuerden suscribirse y activar su campanita para que no se pierdan ningún video. Gracias amigos, esto ha sido todo por este video, y recuerden que mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Así es, bye bye amigos.